Pájaros Cantores Grillo de los patios que se habían dormido Donde enciende el hombre tu cutucus del adiós Se atas o sospecha lo que mi alma siente Niña nunca pienses que en mis sueños no estás vos Amor que te dura, tierra y silencio Monte y sentimiento de tus siestas guardo yo Suenan en mi pecho castañas de ausencia La dulce presencia que la tierra me dejó Y la vida en la vida, madeja de sueños De amor y salitres, mi guitarra, una ilusión De llegar un día más allá del hombre Ver tu cielo y donde necesitas que ande yo Amor que perdura, tierra y silencio Monte y sentimiento de tus siestas guardo yo Amor que perdura, tierra y silencio 嗎, Dios, rumah y silencio